El presidente Donald Trump respaldó este jueves a Rusia contra su alegada injerencia en el proceso político y en particular en las elecciones presidenciales de 2016, como afirman altos funcionarios de la comunidad de inteligencia estadounidense. Trump publicó un mensaje en la red Twitter apenas minutos antes que Washington y Moscú anunciaran una cumbre con el presidente Vladimir Putin, que se realizará en Finlandia el 16 de julio. Rusia sigue diciendo que no tuvo nada que ver con la injerencia en nuestras elecciones, apuntó el presidente en su mensaje. El papel de Rusia en la campaña de 2016 es objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller, que busca determinar si el comité de campaña de Trump se asoció con funcionarios rusos para incidir en el resultado electoral. Por ello, Trump volvió a minimizar el eventual papel de Rusia en las elecciones y aprovechó la oportunidad para cuestionar la credibilidad de la investigación de Mueller con ayuda de agentes del FBI. No ha habido colusión y no ha habido obstrucción de justicia, aseguró Trump. Varias agencias estadounidenses de inteligencia concluyeron en 2017 que la presidencia rusa ordenó un amplio esfuerzo de influencia de la opinión pública para perjudicar a la candidata Hillary Clinton y en beneficio de Trump. En febrero de este año, altos funcionarios de inteligencia dijeron al Congreso estar convencidos que Rusia no había cesado esos esfuerzos con los ojos puestos en las elecciones legislativas que se realizarán en noviembre de este año. En medio del temporal político sobre la investigación de Mueller, Trump envió a Moscú a su asesor de seguridad nacional, el ultraconservador John Bolton, quien negoció con Putin la cumbre que se realizará en julio en Finlandia. En esa reunión, Trump y Putin se propone en discutir el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos por Rusia. Etiquetas de esta nota.